Acá estamos, digamos, finalizando la temporada de la colonia de vacaciones en nuestro club empleado del IPS, que constó de 7 semanas completas. Más de 3.000 chicos han venido a la colonia y más de 500 afiliados pasivos han festejado. Como siempre, agradecer la participación de nuestro estado provincial. Acá estamos con el subsecretario de Deporte, el Ministerio de Deporte, el programa de Acción Solidaria, que la verdad que es fantástico trabajar con Mirta y Miguel, con la subsecretaria de acá, el compañero Piqui Queparra, que nos dio también el gran apoyo de la seguridad de los bañeros, el Ministerio de Salud Pública, que controló a nuestros abuelos, que controló a nuestros niños. Y bueno, no me estoy olvidando de mucha gente, creo que no. Es bueno esto porque no es solo un mérito del IPS, este es un mérito de todos los organismos del Estado que damos un servicio y que no es menor que hayan pasado prácticamente 7 semanas y que no haya ocurrido nada. Nada, nadie se lastimó, nadie, hubo nada, ningún altercado realmente, que hayan pasado más de 3.500 personas por este club. Y cerrarlo de esta manera es realmente estar satisfecho y orgulloso de que nuestro Estado Provincial está cerca de la gente como pide nuestro Gobernador. Así que orgulloso de pertenecer a un Estado Provincial que responde y soluciona, y en este caso la colonia lo vemos nosotros como prevención en salud también. Así que bueno, ahora vamos a comer con todos nuestros, digamos, beneficiarios. También tengo, disculpame, tengo que agradecer, acá lo tengo hablando, el gran aporte que tuvo el Ministerio de Deportes con los deporbonos número 2 que nos dieron, que con eso pudimos reflaccionar nuestro club y ponerlo en condiciones. Eternamente agradecido a Rafa y a vos, Orlando, por el aporte que nos hicieron para mejorar nuestro club. Gracias.